Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que muy bien por el día de hoy. En esta ocasión decidí crear una nueva sección para el canal, en la cual hablaremos sobre la vida, acciones más importantes y curiosidades de personajes que han marcado a la historia, en esta ocasión, de México. Este tipo de vídeos serán subidos por mes, y hoy hablaremos sobre Martín Cortés de Arellano, el hijo legítimo. Comenzamos. Su historia comienza en el año 1532, posiblemente el 22 de septiembre, cuando nació en Cuernavaca, en lo que hoy es el estado de Morelos. Sus padres fueron Hernán Cortés, el conquistador de México Tenochtitlán, y su madre fue Juana de Zúñiga Arellano, hija del segundo conde de Aguilar. A sus siete u ocho años viajó a España, lugar donde viviría gran parte de su vida, desembarcando el 6 de abril de 1540. En este viaje fue acompañado por su padre y su medio hermano, Luis Cortés Altamirano. Para 1543, fue denominado como acompañante del que pronto, sería el rey Felipe II de España, y a quien acompañó en su boda con María Tudor. Esto en 1554, el 24 de febrero de 1549, contrajo por primera vez matrimonio, siendo su prima Ana Arellano su primer esposa, y con quien tuvo cuatro hijos, tres varones y una mujer. Sin embargo, y tras problemas con su esposa en relación a sus dotes o propiedades, fue como su matrimonio comenzó a decaer, teniendo su conclusión en 1554. En 1547, año en que Hernán Cortés muere, Martín obtiene el derecho de reclamar la posesión del marquesado de Oaxaca, el cual, fue fundado el 6 de julio de 1529, y fue una recompensa del rey Carlos V para Cortés por su acto de conquista en el territorio que, ahora sería llamado la Nueva España, como Martín aún estaba en España. No tomaría su papel de marqués sino hasta 1562, cuando vuelve a Nueva España, hallándose con unos cuantos problemas jurídicos. Siendo el primero de ellos, el apoderamiento de cierta parte del marquesado por parte de su madre, quien al momento de la muerte de su padre, reclamó su custodia ya que en ese entonces, Martín era considerado un menor de edad. Pero este asunto fue arreglado de forma legal en 1550, indagando que la herencia de Cortés sería para sus hijos única y exclusivamente. El segundo problema, surgió en 1533 cuando hubo un problema de posesión de tierras entre indígenas y marquesados, quitándoles parte de las tierras fértiles al marquesado porque interferían en tierras ajenas a las que podían, trabajar legalmente. El tercer problema surgió en 1560 cuando la corona le quitó bienes y poderes a la parte del, marquesado en Tehuantepec, a los cuales, les quitó el acceso al océano pacífico. El tercer problema surgió a raíz de los conflictos legales sobre las tierras baldías, las cuales solían tener problemas entre los marquesados y aquellos que aparentaban tener control de dichas zonas. Y el cuarto problema, pudo surgir como producto de intereses de la corona y producto de las disputas que hacían contra los marquesados, restándoles poder a los marqueses anteriores a Martín Cortés. Y ya que contamos estos detalles, cabe decir que Martín, una vez se enteró de estos y otros problemas más, presentó múltiples quejas a la audiencia por el incumplimiento e injusticias que se hacían a su territorio. Ante esto, decidió pedir una cédula donde se le dieran 100 de los 400 cargos que habían para ponerlos a su nombre, petición que no fue contestada, y así como le ocurrió a Martín, le ocurrió a su hermana Juana Cortés y a sus medios hermanos, como lo fue el otro Martín Cortés. Ahora, la acción más destacable en la que participó fue en la rebelión de 1566, la cual, fue iniciada por su hermana Juana Cortés de Zúñiga, y sus medios hermanos, como lo fueron Martín Cortés Malitzin y Luis Cortés Altamirano, así como también, la participación de numerosos alcaldes, hijos de conquistadores, encomenderos y demás criollos de clase media alta que se unieron a la causa, y que pudieron vivir bajo la misma situación. Y de entre los cuales, los que podemos mencionar son los hermanos Alonso y Gil González de Ávila, quienes fueron hijos de Gil González de Benavides, un acompañante de Hernán Cortés en las Hibueras. Luis Cortés de Hermosilla, quien era el alcalde mayor de Texcoco. Hernán Gutiérrez Altamirano, quien fue hijo del conquistador Juan Gutiérrez Altamirano. Diego Rodríguez Orozco, el hijo heredero de una de las encomiendas más viejas y de las mejores que hubo en Nueva España. Antonio de Carvajal, descendiente de un conquistador que llevaba el mismo nombre, Bernardino Pacheco de Bocanegra, quien era hijo del alguacil mayor, de la Ciudad de México, Juan de Villafaña, quien fue recompensado por Hernán Cortés sin haber sido conquistador, entre muchos otros más. El movimiento se pensaba iniciar el 12 de agosto de 1566, un día antes del 13 de agosto, fecha en la que cayó México-Tenochtitlán. En un principio, se quería acabar con las vidas del hijo y del hermano del virrey Luis de Velasco y dos una vez tomadas las municiones y armamento del Cabildo, ubicado en lo que hoy es la Ciudad de México. Sin embargo, y días antes de que iniciara la campaña, a Martín ya se le había informado que la conspiración había sido descubierta, cosa que él ignoró en su momento. Así que en la Plaza Mayor, se quería que los cadáveres de estos soplones fueran expuestos, y que todo documento que proviniera o tuviera relación con el rey de España fuera quemado en este mismo lugar, para así, intentar deshacerse del nombre del rey y su autoridad en Nueva España. De igual manera, se quería que un escuadrón se dirigiera a Veracruz y a San Juan de Ulúa, con el objetivo de frenar a toda embarcación que se dirigiera a España para pedir ayuda. Y a Martín Cortés Malitzin se le pidió que con un número de personas se dirigieran a tomar las minas de Zacatecas. Y una vez que estos y demás ciudades fueran tomadas, Martín sería proclamado rey. La idea parecía estar bien estructurada y con objetivos precisos, pero no contaron con la exposición de estos planes por parte de los hijos de Luis de Velasco, pues gracias a sus hijos Alonso y Agustín, fue que sabotearon estos planes en el mes de abril de 1566. Los hermanos González de Ávila fueron sentenciados a muerte, y Martín fue exiliado. Una vez que Martín fue mandado a España en 1567, quedó recluido en Torrejón de Velasco. Pronto, sería perdonado y volvería a casarse, en esta ocasión, con Magdalena de Guzmán, hija del señor de Villaverde. Y aunque de este matrimonio no tuvo hijos, sí logró reponer su puesto en la corte del rey de España. Finalmente, pudo haber muerto el 13 de agosto de 1589, en una de sus casas de España, específicamente en Madrid, cerca de la parroquia de San Sebastián, lugar donde fue sepultado. Ahora, es momento de abordar algunas de sus curiosidades. Una de ellas, es que posiblemente pudo servir a la orden de los jesuitas, pues se cree que en 1561 fue a ver al visitador general de los jesuitas, Jerónimo Nadal, para instaurar en Nueva España un colegio de esta índole, y a quien de hecho, le redactó una carta haciendo esta petición. Otra de sus curiosidades, como pudimos notar, fue la existencia de su hermanastro quien se llama igual que él, pero allí no para la cosa. Pues si les pareciera poco, el padre de Hernán Cortés, se llamaba también Martín, razón por la que posiblemente pudo llamar así a sus hijos, aunque esto puede que sea especulación mía, pero se los dejo a su criterio. A pesar de que ambos Martínez se llevaban bien, pudo haber un momento en que su buena relación pudo decaer, pues se cree que en una ocasión, el hijo de la Malinche pidió que se le dieran mil ducados como pensión anual, cosa que no se le concedió. Y lo más probable es que pudieron llegar a un acuerdo, pero no sabemos cuál o quizá no se pudo dialogar por el descubrimiento de la conspiración, y por último, y respecto al marquesado de Oaxaca, este parecía más un señorío, ministración era otorgada por señores. Y sobre lo que pasó después con esta zona, a Martín le terminaron quitando su posición de lugar y después lo tomaría su hijo, Fernando Cortés. Y después, los problemas en el marquesado volvieron a salir a flote. Y así es como termina este video, no olvides dejar tu like si te gustó o te pareció interesante la vida del hijo legítimo. Si tienes una sugerencia de personaje, o si quisieras agregar algo sobre su vida, no dudes en dejar tu comentario. Nos vemos pronto con un nuevo video, les deseo un feliz inicio de mes. Hasta la próxima.